Los habitantes de esta vivienda ubicada en la calle 65 con 38 del barrio La Esperanza denuncian que les fue suspendido el servicio de energía en su casa estando al día con el recibo. Lo que dicen los afectados es que los técnicos suspendieron la luz porque argumentaron encontrar a Anomarías en el contador. No entiendo por qué. Los que ponen esos contadores allá es porque le encuentran fraude. Yo no tengo fraude, ni he cometido ningún ilícito para que vaya a montar ese contador allá. Ellos tienen otra clase de contador que son electrónicos y los ponen ahí mientras que viene el otro contador. Y si no, entonces ellos a opción del usuario si le deja poner el contador electrónico o si compra el contador de disco. Sin embargo, en estas fotografías se ve mugre que había al interior del contador, por lo que los dueños del inmueble aseguran que eso fue lo que causó el daño en el registro del mismo. Y aquí en la casa pues sacaron el contador, le hicieron las pruebas, no pasó la prueba porque según el técnico dice que tiene una bobina quemada o que está llena de hormigas, porque eso estaba lleno de hormigas el mismo contador. Pero ahí no hay fraude porque ellos hasta adentro estuvieron en la caja de Brecker y la desarmó y todas esas cosas y miró y dijo bueno, yo no veo nada aquí. Los afectados agregan que irán hasta las instancias jurídicas por el daño causado por la empresa prestadora de este servicio.